A mí todo esto me parece sencillamente un cuento largo, una historia de Netflix, una serie de Disney, una serie de... bueno, X. Pero sale ahora Juan Guaidó retando al ilegítimo de Miraflores. Le sale diciendo unas cuantas cosas después de que el ilegítimo salió diciendo cuánta tontada se le ocurrió que le decía Ramos Alú, que le decía a Capriles, que le decía a Leopoldo, que ahora tenían que velar y tenían que quitar las sanciones que ellos mismos habían impuesto y habían pedido anteriormente, exigiéndoles. No olvidando que hoy 3 de septiembre se retoman las negociaciones en México. Pero antes de hablar de las negociaciones en México, Juan Guaidó no tiene dudas de que la oposición que lidera en Venezuela arrastraría en una eventual elección frente a Nicolás Maduro y así haya conducido o conduce sus esfuerzos en el proceso de negociación en México, medirse con él cuanto antes. Entonces, entre las discusiones de hoy en México, tenemos el que va a plantearse de elecciones. Pero ¿qué clase de elecciones? Señores y señores, están llamando a unas elecciones, y escúchenme, están llamando a unas elecciones con un CNE fraudulento, chimbo, para después hacerlo con el mismo CNE, unas elecciones, con el ilegítimo de Miraflores y el personaje de Juan Guaidó. ¿Ustedes se entienden? Yo no sé, a mí me parece una serie de Netflix, de Disney, de Amazon, de como le quieras llamar, de donde vea series, definitivamente. Cuando, después de todo lo que se ha repetido, que con un CNE de esto no se puede jugar, ahora quieren elecciones. El presidente de Venezuela sigue diciendo que Guaidó, de 38 años, es reconocido como presidente encargado de Venezuela, aún, a pesar de que las pruebas nos demuestren lo contrario, a pesar de que las firmas, que estoy volviéndola a colocar aquí, digan lo contrario en los diálogos. Por medio de centenar de países, incluidos Estados Unidos, que desconocen la relación del ilegítimo en el 2018, por considerarlo fraudulento, fraudulenta todo esto. Lo he dicho desde el primer día, si Maduro tiene miedo de medirse conmigo, o si quiere otro, no tengo ningún problema. Y es que lo desafía, lo reta, a que abandone el poder, y Guaidó abandona el llamado gobierno interino, esto en el dialecto de Guaidó, y que se mida, dice Guaidó. El origen del conflicto es la no elección del 2018, el conflicto es una usurpación en el Ejecutivo, eso sí es real, hay una usurpación desde mucho tiempo ya, una dictadura desde hace mucho tiempo más. Un cronograma de elecciones que transforme una elección de un real solución al conflicto es parte del proceso. Su mayor esfuerzo se centra en que la elección presidencial prevista para el 2024 se adelante como parte de la mesa de diálogo. Esto lo van a discutir hoy en la mesa de diálogo. Pero como hemos visto, el actuar de que en las anteriores negociaciones el ilegítimo sacó todo lo que quiso, legitimó su presidencia y legitimó a Juan Guaidó, vamos a ver qué siguen sacando por parte, porque sigue dándole órdenes a la oposición de la manera más insulsa posible. ¿Sería usted el candidato? Le hacen la pregunta. ¿Vamos a tener un candidato unitario? ¿Un proceso de unidad? Responde. La pregunta es, ¿van a usar el mismo CNE? ¿Van a usar las mismas máquinas? ¿Van a usar a la misma gente? Por favor, tres dedos de frente. No caigamos en la misma trampa. Señor Juan Guaidó, yo no sé a qué estamos jugando. Podemos llamarlo elecciones presidenciales. Referéndum revocatorio, sería una solución que atiende la no elección del 2018, la que nos deben a todos los venezolanos. Confía en que en una elección con confianza y mínimo de credibilidad ganaría la alternativa democrática 80-20-70-30. No tengo duda, insiste, desestimando encuestas que ilustran una popularidad en total pique por parte de Juan Guaidó. Escuchemos esto. Primero, el ilegítimo no tiene respaldo de absolutamente nada. Qué payasada, totalmente esto que acaban de decir. La verdad, ya no sé qué pensar con estos personajes. Esto me parece un cuento chimbo. Los dos son prácticamente en este momento lo mismo. Si se juegan con el mismo CNE, es jugar a lo mismo. No hay ninguna diferencia. Lo que está buscando, para mi punto, es que si se juega con ese CNE, si se juega entendiendo que el ilegítimo puede participar de nuevo, porque es ilegítimo y ha cometido varios delitos de los derechos humanos, está siendo buscado por varios entes internacionales, la DEA y demás, cómo poder jugar un partido, cómo poder jugar en democracia con un dictador, cómo poder jugar en democracia con un ilegítimo, quien tiene todos los poderes controlados y arrodillados ante él. Seamos lógicos. Tres dedos de frente. No más. Tres dedos. No necesitamos más para entender. Si se llega a dar esta negociación, hoy que comienza en México, y dicen, bueno, sí, hagamos elecciones. Hagamos elecciones para fin de año. Bueno, ya queda poco. A ver qué sucede. Señoras y señores, les traigo el futuro. Ya ganó el ilegítimo. Obviamente, si se juega, con la misma, ¿no? Con el mismo CNE, con los mismos personajes y todos incluidos. Ahí les tengo la verdad. Ahora, repito yo, donde se haga una partida sin ese CNE, con una visión diferente, con personajes diferentes que participen, uno solo, por todos los venezolanos, y uno solo, por los tres gatos chavistas. Y de verdad, yo considero personalmente que no puede estar en el juego ninguna persona que sea buscada internacionalmente. Y no por miedo, aclaro, no por miedo. Para nada. Ahí no existe el miedo. Sino por justicia. Sino por que la gente mire al que están allá montados como personas que valgan la pena. No como personas que se montaron de manera ilegal en un país. De manera ilegítima en un país que no han construido absolutamente nada. Por eso, muy atentos. Este es mi punto de vista. No olvides que hoy es 3 de septiembre. Hoy empiezan los diálogos. En un rato les traigo la noticia de los diálogos. No te la puedes perder. Gracias por llegar a este punto. Un video larguito, pero importante de conocer. Hoy es un gran día para ti y todos los tuyos. Ayúdame a compartir la noticia. A extenderla. Un saludo a todos los que me han saludado de diferentes partes del mundo. Estamos con ustedes. Hoy será un gran día. Comparte, multiplique, extiende y hasta una próxima.